Cada una creo que dice Aquí andamos en el Giant ¿Quieres llevarme los cotones? Esperamos Este tenía muy cerca la La cámara Pero va a llevar manzana Ocho atrás ¿Será que vale 5? ¿Será que vale 5? Si, dice cada uno ¿Dos libros? ¿Será que la máquina aquí quiere? Si Quiero llevar chile verde Porque me quedé sin chile Y la vez pasada la abuela me dio un pedacito El payote está a $1.98 No, $1.98 Está en oferta El verde y el amarillo ¿Qué hizo mi amor? El área aquí de verduras Es algo grandecido Belén, agárreme allí Este ¿Dos chiles? No, dos chiles verde ¿Dónde está? Estos Están $1.98 No lo agarro No, de esta, mira Belén De esta clarita Ponerme dos chiles Y con la fresa ¿Cómo dice Belén? Hay que llevar dos Te dan una Te dan una Pero dos es mucho más que creo que hay, ¿verdad? No hay Belén No No, solo hay una Las manzanas están también a $4.99 ¿Qué huevo? La jugo, la gala, te gusta ¿Cuál será mejor? Si, que sea No, que no sean tan chiquitos Que no sean tan chiquitos Pero mira, esa Pero que ven fin Así no, ¿verdad? Es que mi amor siempre lleva Para el trabajo Le gusta llevar frutitas Tengo que llevar tomate Porque me he quedado sin tomate Mucho ocupado Ay, miren que poquitos hay Pero es que no me gusta Que sean tan chiquitos Pero así me va a tocar llevarlos No hay maduritos No hay maduritos ahora Mi amor, le gusta llevar los platanitos Ay, vieron que ya hay música Y saben que cuando hay música Tengo que ponerle ¿De qué yo voy a llevar? Música De los otros De los otros va a llevar De eso llevo la despastada Miren, el plátano está bien verde ahora A $3 por $1 No, así no Amo los tomates Bueno, que creo que esta semana No vamos a cocinar así el montón con tomate ¿Cuál es más? Ajá, unos son más Ustedes saben que a mí me gusta llevar de estos Y ajolo, estas están Es que siento que estos son bien Son jugosos, ¿verdad amor? Lo que no le gusta Lo que no le gusta a mi amor Es el volado este, ¿verdad? Un agua ¿Cuánto puso ahí? Seis Ajá ¿Está bien? No, pongo otros dos más Es que están bien contados ahora los tomates Pero vieran que Es el que Antes valían unos $0.68 Le tuvieron Uy, $0.20 Esperen Que se me cayó el cartoncito Del precio Porque miren esto Valen $3.49 la libra Igual que estos No, esa es la bandejita $3.49 trae 4 Estos valen $2.49 Pero así $2.63 Siento yo que es alegrin caro Así también Y de todos modos A mí me gustan estos ¿Belén vas a llevar aguacate? ¿Ah? Amor La niña quiere llevar aguacate A Belén le encanta el aguacate ¿Eso ya están? No Voy a llevar cebolla Porque vieran que solo tengo Dos amarillas Pero voy a llevar de la morada Así vale $2.99 Bueno Vienen siendo igual Creo que está $1.49 la libra Vamos a llevar una bolsita así No están buenos para ahora Pero llevan aguacate ¿Cuánto va a llevar? Tres 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 dice Belén Creo que solo necesitaba Quiero ver tomate Tomate, chile y cebolla Ya Vamos ahora acá Ustedes anden aquí conmigo en el sur Está bueno Que más íbamos a llevar Guineo no iba a llevar Y ya nos venimos Y vieran que mamón Le gusta Le gustan los guineos Bueno que este día Siempre después del trabajo Venimos a comprar siempre ¿Verdad amor? Últimamente aquí hemos estado viniendo Y va a llegar Bar verdes también Solo eso es así Una bolsa Belén Belén una bolsita para el plato Pero si no así el gajito amor No le pongas tanta bolsa Una bolsa Queríamos llevar pollo así Pero solo hay Alitas Dice Memor de este lado Aunque yo no quería comer así Quería hacer como Huevito picado Y hacer Otra cosita Solo alitas hay ¿Ya revisaste bien ahí? Y es que como ya es tarde Y alitas no ¿Verdad? Me acuerdo Y esa que es alita también Pero es que este es pollo Con alas Y del que viene Ah pero es que Bueno no quería cocinar ¿Qué significó? Congelado te iba a decir Pero así no ¿Verdad? ¿Ya vamos a la ensalada de papa? Sí Chao Pero una chiquita ¿Verdad? No pequeña Porque después Y esa que es de De huevo Es de papa con huevo Pero está muy chiquita ¿Qué? Esa Es de papa con huevo Sí Ah Ensalada ¿Cuándo está? Perdón ¿Verdad? Es que está Mucha Ajá Mucha Ahí Pero ¿Cuál crees? Es que este es el día ¿Y allá no habrá más pequeña? Vamos a ver Es que no me gusta llevar La grande Porque Hay pequeñas Hay pequeñas Así llevamos la vez pasada Una pequeña Esa es pasta Macarron No hay No hay de papa No hay de papa No hay de papa Este es potato Este es también Este es también De aquella Este De aquella ¿Vas a llevar de ese entonces? Este llevo Y será que alcance ¿Llevarías mañana al trabajo? No Llevo a aquella Mejor la grande Entonces Estas son Talzondis A ver ¿Cómo serán? Valen Cinco dólares Bueno Está en oferta Dos por ocho Muy grande Muy chiquita Amor Mire Y este pedacito Muy poquito Dos por ocho ¿Cuántos pedacitos trae? Dos pedacitos Trae Dos cincuenta y ocho Vale ¿Cuántos van? Dos trae Ay, pero cuántos pedacitos Es que este Pero mirá Es que las alitas Pero mirá Cuánto valen Cuánto valen Las alitas Catorce Pero las alitas No han de ser picadas No De esas no hay en chiquitas Cajitas chiquitas De Delita ¿Y entonces? No sé Pero ese lo llevamos Igual Verán Verán que así Mira así En la cámara Se mira Como amarillo Miramos Pero se mira Doradito Eso no es así Así se mira bien feo Y mirá Los grandes Están Ochenta y ocho Miramos Entonces Muy grande Muy grande Muy grande el de arriba Mucho Verdad Esos valen ochenta y ocho Y los Gators Están a dolar Diez por diez dolar Aquí en el Giant Si uno compra Uno No importa Se lo dan a dolar Verdad amor Así sale acá Verdad Pero ese mi amor Que mucho así Lleva del chiquito Entonces Chiquito va a llevar Entonces O muy chiquito Como solo para la semana Y de qué sabor va a llevar Esto No ver Aquí vamos con la carreta Bueno como que fuéramos todos Mi amor Lleva la carreta Vean que chistosa Que el vecino Se vino a comer Acá Oliver Garde Y como yo Pasé al super Nomás Nos bajamos Y el vecino Iba a ir a comer Y le digo Ay no vecino Llévenos el comprado Entonces Está bueno Porque si no Miren Fíjense que no son Varias Pero si son Varias cositas Son varias cosas Dijo que no compramos El agua Pero Me mandó un mensaje El vecino Y me dijo Que ya iba a salir Aquí estamos Cerquita de la casa Aquí estamos En el mall Ajá Ya del super Miren que Miren que ando Como la loca Espérenme Ya les voy a mostrar Cómo ando Uy Más que no sé El reflejo Belén Salud Aquí nos hemos quitado La mascarilla Siempre andamos Con mascarilla Pero miran Qué feo Ahorita Con un gran calor Se siente bien Sofocante Ay Ya les voy a mostrar Al vecino Que ahí viene Espérense Amor No le digas Abuela Que el vecino Se enoja Y ella Mi abuela También Aunque no le guste Vieran que ya No reclamó El vecino Y no Y no quiere Abuela Hola Miren Por no llevar El casetón Miren Aquí nos están Esperando Qué barbaridad A ver Acaban de gritar No le gritaron Sí Le digo Yo Como andamos Como locos Le digo Y no Ahora La señora Yo pues Como eran tres otras Pasé La primera Ay no Si me ha puesto Yo de madre Y se fueron Y la misma Y si brilla Me Sí Yo soy Le dije Yo veo Tus videos Me dijo Me gusta Como de Y la señora Línea La conoció Como andamos Como locos Vamos a saludar A la abuela Al vecino No Al vecino No Vecino No moleste A la abuela Por favor Uy pero es que con el vecino Tengo que Mira tengo que subir La cámara Y con la abuela Tengo que Así Amor Irle pasando Las bolsas A la abuela Allá Allá están Aquí están Vieran que Venimos otra vez Con el vecino Nos venimos otra vez No es jícama Pero hay jícama Pero ese es como rábano No jícama Dice el vecino Así es jícama Jícama es Este es el nabo Uy pero y por qué Las ponen bien arriba Nunca las había visto Yo si ya las había visto En la megaman Es que estas las abuelas Las familiarizan con las cosas Y yo no sé qué es eso Es nabo ¿Qué es eso? Es como el rábano Es como rábano Mire una vez Me pidieron 15 libras de esto Y eran de oriente Ajá Va a llevar ejote abuela Para que haga ejote No dice No abuela no Vecino no sea Yo me comí la bolsada de ejote Pero no tienes que decirle nada a la abuela Para adelgazar a abuela Para adelgazar Y come de eso Yo nunca comí a ver Cuando me Yo ya le hemos hecho así Yo soy sudada ¿Verdad amor? Ajá Pero si el vecino no come Yo así como abuela Yo lo fico Con el papelito Mire abuela Usted lleve todo lo que necesita Para sus recetas Está bueno Nunca había visto la jica No Esa no La vi en la megaman La megaman también Pero a mí la jica más no No es Va la abuela Necesita bolsa Va a llevar berenjena Para adelgazar La berenjena No La grasa Para rebajar Es que lleva Porque el nieto le dijo Que a él sí le gusta La berenjena Mi abuela Cuando viene aquí No hay a que llevar Papá Como papas fritas Como papas fritas Derejena No hay a que llevar 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 Yuca Ya lleva chile Perbolla Tomate algún cilantro o agua, no ocupan el mismo pollo whisky no whisky, aguacate y que es eso? esa es malanga esa es malanga, es como la raíz de la yuca no, del whisky ¿Usted ha comido esta, la raíz del busquino? Malanga, decía mi madre. La raíz del busquino. Se salen unos grandes reposotos así. Sí, al entero. Ajá, cuando tomamos las raíces, más la malta. Malanga, decía mi madre. Aquí ya no, entonces, abuela, verdura ya no. Mi amor, se la ponen el pelo, ¿verdad amor, la sábila? ¿No va a llevar agua? Ah, es que el vecino la mandó a comprar así, por la aplicación. ¿Ah? No tiene agua. ¿Va a llevar un agua entonces, abuela? Sí, que le van a llevar. ¿Ah? Le van a llevar, papá, por otro lado. Le van a llevar, entonces. Amiguitos, ya dejamos este video. Si les gustó, regálenme un like. Yo creo que hoy no me van a llevar a la cátedra. ¿Por qué no me van a hablar? Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bendiciones. Besos para todos. Bye, bye. Ah.